5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Dale! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Seventa y nueve! ¡Seventa, cada otra! ¡Sale a la derecha! ¡Aprima o dos! ¡Una, dos y tres! ¡Cambia posición y de mano! ¡Como el truco aparece! Ahora, sombrero por abajo ¡Aprima y a la derecha! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Seventa y nueve! ¡Seven David groups! ¡Seventa y nueve! ¡Seventa y Seltas! ¡Deles! ¡A la derecha! ¡Cambia posición y de mano! ¡Gala chivita! ¡A la derecha! ¡Hey siete! ¡Una, dos y tres! 7 y 5, 16, 3 y 5, 16, 0. Soltero por abajo, esa es la guila, 1, 2, 3 y a una derecha, 1, 2, 3 y 5, 16, 0. El otro lo hacemos con la clínica. Dale. 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. 79. Primero de 70. 5, 6, 7. Para la derecha, a la derecha. 5, 6, 7. Llega de orden. Arranca, se posiciona en el lado. Y agarra la clínica a abajo. 1, 2, 3. Y a la derecha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3. 6, 7. A ver. 6, 7. Agarra. De una a dos veces. Una vez. Una vez más. 1, 2, 3. Y agarra la derecha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Entonces, ahora sí, a la derecha. Retoje. 6, 7. Dale. 1, 2, 3. Ponemos todo. Vamos a hacer los dos. 1, 2, 3. 4, 6, 7. A ver. Es frito. Mirá. Amante. Esto es la calda. 1, 2. Hasta aquí es la calda. 3, 3, 4, 6. Pero seguimos con el 70. 5, 6, 7. Cuento. Y agarra la derecha. 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 6, 5, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 6, 7. 1, 2, 3. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 7, 7. ¿Tres? ¿Por qué? ¡Avanta! ¡Venga! ¡Avanta! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Dis, cinco, seis, siete! ¡A ver! ¡Dis, cinco, seis, siete! ¡Avanta! ¡Dis, cinco, seis, siete! ¡Uno, dos, tres! ¡Dis, diez, diez, diez! ¡Dos! ¡Venga! 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 ¡Dis, cinco, seis, siete! ¡Ahora! ¡Pura en el abrigo! ¡Azoto! ¡Cuidado! ¡Yo quiero ir al centro! ¡¿Por qué quiero ir al centro?! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Eso ha hecho el 70! ¡Ahora aquí! ¡Una pasada! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡En el segundo! ¡Ahora! ¡En el segundo! ¡Ahora! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Como ya va! ¡Ciete, ¿no? ¡Cinco! ¡Vencio! 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 ¡Ahora! ¡Vencio! ¡Vencio! entra y al todo lo que voy a hacer es al coro 1, 2, 3 3, 5, 6, 7 ahora 7, 9 1 y 2 y ahora 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5 ahora lo vemos, 1 y al coro y yo con la posición 1, 2, 3 y 5, 6, 7 a ver y 1, 2 y 1, 2 y a su pilla y 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 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 y 6, 7 y 5, 6, 7 y 5, 7, 6, 7 2 1, 2 muy bien a ver la pata pies 1 los 2 1 2 3 2 3 3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 Tres, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 21. A la derecha, Aspirina de las rodas, que es 15, 17, 18, 20. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 5 y se ponen años. 2 ocho, 6 y se ponen años. ¡Suscríbete!